Música Te has quedado solo, fácil y inseguro, y estás buscando el modo de romper el muro, salir no es difícil, yo te lo aseguro Te has quedado solo, fácil y inseguro, y estás buscando el modo de explotar el lodo, tema como este, siempre es oportuno Porque a ti no tuvo que pasar, lo intentas pero no lo entiendes, crees que ya no puedes avanzar Y en la cama del desánimo te duermes, por ti lo siento, solo pretendo que esto llegue dentro, que te sirva como a mi No me lo invento, no es nada nuevo, es el mismo juego, siempre evitar sufrir, y que de vez en cuando, sobre ti unas gotas de felicidad Se acaban secando, no me vuelve a llover otra vez, solo tienes que confiar en ti mismo, salir de ese abismo, que te entristece Me levanta la cabeza ya, yo ya tengo el mecanismo, y aunque caiga a veces, me vuelvo a levantar Te has quedado solo, fácil y inseguro, y estás buscando el modo de romper el muro, salir no es difícil, yo te lo aseguro Te has quedado solo, no hay quien inseguro, y estás buscando el modo de flotar el lodo, tema como este, siempre es oportuno La vida no, te dará nunca todo lo que quieras, yo me conformo con vivir, le ves lo que me espera Sin sabor de la mala racha, la satisfacción de querer, de reír, la desolación, la desesperanza, gozo de aprender, de crear, de sentir Y si no estoy en mi mejor momento, no puedo dejar que eso me hunda, sé que no soy perfecto, tengo defectos Una fe rotunda en mi, y sale caro el desviarse, y claro que no es malo si solo es a veces Pero no es así, no pagas contigo, tú eres malo para ti Te has quedado solo, fácil y inseguro, y estás buscando el modo de romper el muro, salir no es difícil, yo te lo aseguro Te has quedado solo, fácil y inseguro, y estás buscando el modo de flotar el lodo, tema como este, siempre es oportuno Siempre son las mismas trampas, las mismas piedras en el camino, en las que nos encontramos una y otra vez Los mismos agobios y preocupaciones que nos hacen infelices Aceptemos que la vida es un sin sabor constante, con pequeños y bonitos detalles Que son por los que verdaderamente merece la pena seguir adelante Que son por los que verdaderamente merece la pena seguir adelante Gracias por ver el video.